Antes lo sigue haciendo bien El hogar lo recibieron las hijas de María Auxiliadora, nosotras las hermanas Salesianas Lo recibimos en 1932 Ya tenemos bastantes lustros encima Sirviendo a la comunidad andina A favor de las niñas y jóvenes más vulnerables Del municipio y de los municipios aledaños Alrededor de 32 niñas, en mayor parte del campo Pertenecen a este hogar que le brinda la posibilidad de recibir estudios de básica primaria y secundaria El hogar San Juan Bosco, desde el 23 de agosto de 1932, le apuesta a la labor social Los espacios lúdicos que hacemos en el hogar Es la pintura en tela, en óleo, la danza Entramos a la cocina y hacemos de comer, la panadería Las actividades que a mí más me gustan son cuando realizamos las clases de pintura en tela O cuando hacemos danza Y cuando realizamos música, entramos a panadería Los espacios amplios y compartidos, la educación en artes, el acompañamiento psicosocial Son algunos de los aspectos que brinda el hogar San Juan Bosco en manos de las hermanas Salesianas Nuestro principal es eso, formarlas integralmente para que ellas sean fermento en la masa, fermento dentro de la sociedad Para ellas estar lejos de sus familias es un sacrificio Son conscientes que alejarse más adelante traerá sus frutos En el hogar San Juan Bosco forjan un proyecto de vida Al principio le da muy duro porque al principio uno no puede ser acostumbrado a dejar a la familia De pronto uno se aburre pero ya lo último uno se va acostumbrando Si usted quiere hacer parte de la causa social, las puertas están abiertas No solo a la comunidad andina, sino a toda la gente que nos puede ver a través de la televisión, a través de la internet Que nos escuchará en algún momento para que se agrupen, se asocien a esta obra Donde se busca dignificar más y más a la mujer Educar a mujeres de escasos recursos desde los 7 años de edad Significa que el hogar San Juan Bosco lo hace bien Significa que Andes lo hace bien